Algunas de las estrategias para mantener la relación a pesar de la distancia son las siguientes. Intenta dedicarte tiempo a ti mismo y socializar con otras personas. Aparte de tu pareja, también dedícale tiempo a aquellos momentos, hobbies, que por una u otra razón no podías hacer con tu pareja. De esta manera no te convertirías en una persona emocionalmente dependiente. La separación no significa que no haya comunicación en las relaciones a distancia. Es normal la disminución de contacto, así que tienen que crear juntos una rutina para comunicarse. Es un tiempo también perfecto para contactarse con las pequeñas o grandes cosas del día. De esta forma se consigue que la relación no se enfríe. Es muy importante manifestar todo lo que te molesta relacionado con la pareja a distancia. Esto también puede provocar que el mínimo problema se convierta en una chispa que finalmente acabe con la relación.